Buenos días, buenas tardes a todos, simplemente hacerle o manifestarles a todos ustedes o a través de ustedes también a la gente lo feliz que estoy de poder continuar en el club por estos dos años y medio, agradecerle a Antonio las palabras recién que tuviste para mí, agradecerle a toda la dirigencia también que ha confiado en mí y simplemente es una hermosa responsabilidad seguir por dos años y medio más, dos años y medio más, seguir vestiendo esta camiseta y bueno, asumir simplemente el lugar en donde estoy y tratar de mejorar las cosas que he hecho hasta ahora para el bien del club, para el bien de mis compañeros, para el bien de la dirigencia y de la hinchada, así que simplemente eso y bueno, y nuevamente agradecerles a todos ustedes. ¿Cuál es, ya puntualmente hablando de lo futbolístico, cuál es el cambio que se ha visto con el trabajo de Guillermo Almada en estos pocos días en relación al manejo, digamos, táctico, físico y demás de lo que ha realizado Robben Israel? Buenos días. Buenas tardes, agradezco las felicitaciones. Por ahí todos los técnicos son diferentes, yo a lo largo de estos seis años que estoy en el club he convivido y he trabajado con muchos técnicos y obviamente todos tienen una idea diferente. Precisamente en lo que hace mucho hincapié de Guillermo es en presionar en el campo rival y en el tener mucha tendencia de balón, ¿no? Él cree y con mucha lógica que el equipo que mayor posesión tenga por lo general es el que más control de gol tiene y el que más también opciones de gol crea. Así que principalmente en esas dos situaciones hace mucho hincapié de Guillermo. Como dije recién, en la posesión del balón y en presionar constantemente en el campo rival. Siguiente pregunta.